Dios bendiga a todos y cada uno de ustedes, mis hermanos. Hablaremos de diezmos de diezmos. Vamos a ver en el libro de números, capítulo 18, versos 25 al 32, nos habla de qué son los diezmos de los diezmos. Y es que el tema de los diezmos es muy extenso, así que vamos a tocar esta partecita del tema. Sean bienvenidos todos y muchas gracias por su tiempo de antemano. Número 18 dice, Y habló Jehová a Moisés diciendo, Así hablarás a los levitas y les dirás, Cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mesida a Jehová el diezmo de los diezmos. Ahora bien, ¿qué es el diezmo de los diezmos? Bueno, resulta de que había un sumo sacerdote, y siendo Aarón el primer sumo sacerdote de entre los levitas, entonces Aarón recibía diezmo de los diezmos que recibían el resto de los sacerdotes. Entonces, solo había un sumo sacerdote a la vez. Eso es lo que pasaba. Así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que recibáis de los hijos de Israel, y daréis de ellos la ofrenda de Jehová al sacerdote Aarón. Bueno, este era el sumo sacerdote, después los hijos de Aarón eran sumos sacerdotes, uno a la vez, siempre había un sacerdote, moría uno, quedaba otro, pero los sacerdotes comunes habían muchos. Es lo que pasaba. Ahora, ¿qué está pasando ahora con el sumo sacerdote? Vamos a considerar algunos versículos en el Nuevo Testamento donde nos habla al respecto. Entonces, esto se va a encontrar en el libro de Hebreos, en el capítulo 7. Vamos a considerar unos versículos 11 al 14. Así que vamos a prestar atención a lo que nos dice Hebreos, capítulo 7, versículos 11 al 14. Vamos a continuar con esto. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote, según el orden de Milquiseded, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es también el cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto, es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Entonces, aquí está Cristo, ¿verdad?, tomando ese puesto de sumo sacerdote para siempre. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por la cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Bueno, creo que ya queda claro con esos pasajes bíblicos que mencionamos aquí, de que el cambio de sacerdocio, también fue necesario hacer cambio de ley. Cristo toma el puesto de sumo sacerdote, ya que él no muere jamás, y él sí puede perdonarnos perpetuamente, y los sacerdotes anteriores morían, ofrecían animales, pero era algo temporal que lo único que hacía era recordar nuestros pecados. Si se practicara el diezmo levítico en la actualidad, debería de darse el diezmo de los diezmos al sumo sacerdote, pero, como Cristo tomó ese puesto, ya no lo podrían dar a Cristo, porque Cristo está en el cielo a la diestra del Padre. Así que eso ya quedó cumplido en él, en el sacerdote que resucitó, que vino a morir por nosotros una vez para siempre. Para ilustrarlo sería el equivalente ahora, si fuera vigente el diezmo levítico, que el pastor sería el equivalente al sumo sacerdote, y los músicos, los diáconos, etc., pudieran ser los representantes o el grupo activo, ellos recibieran el diezmo y le dieran el diezmo al pastor, el diezmo de los diezmos. Eso es lo que sería, más o menos. Muchas gracias, mis hermanos, por llegar hasta el final del video. En la próxima ocasión, en otro tema, para continuar el tema de los diezmos, vamos a considerar Génesis 14, donde aparece por primera vez el tema del diezmo, cuando Abraham ofrece a Melquiseded, y en el Nuevo Testamento. Entonces, vamos a ahondar un poco más en el tema. La próxima ocasión, bendiciones, y hasta la próxima. Gracias.